¡Vamos a saludar! 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 Muy contento. Muy contento. ¡Es un dinosaurio! ¡Es un dinosaurio! ¿Qué dinosaurio sería? ¿Qué dinosaurio sería? ¿Un tiranosaurio rex? ¿Un tiranosaurio rex? ¿Sería ese dinosaurio alto como una montaña? ¿Sería ese dinosaurio alto como una montaña? Y con una cabeza grande. Y con una cabeza grande. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿O sería el huevo de un saurópodo? ¡O sería el huevo de un saurópodo! ¡Me salió, me salió! El dinosaurio con cuello largo que comía hojas. El dinosaurio con cuello largo que comía hojas. De la copa de los árboles. De la copa de los árboles, sí. Tomás recordó que un día los dinosaurios... Tomás recordó que un día los dinosaurios... Habían desaparecido. Habían desaparecido. ¡Misteriosamente de la tierra! ¡Misteriosamente de la tierra! Nadie sabía cómo ni por qué. Nadie sabía cómo ni por qué. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! No era lo que Tomás esperaba. No era Tomás... No, perdón, perdón. No era lo que Tomás esperaba. El huevo debería ser de un simple ñandú. El huevo debería ser de un simple ñandú. ¡Adiós aventura con los dinosaurios! ¡Adiós aventuras con los dinosaurios! ¡Adiós! 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 Yo te estoy preguntando a ver... ¿Qué le pasó? ¿A qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Con qué se encontró? ¿Con qué se encontró? Se encontró con un huevo. ¿Se encontró con un huevo? ¿Y qué pensó? ¿Ahora te voy a pagar un ratito? ¿Ahora te voy a pagar un ratito? A ver, que me dejes explicarle a los chicos. Ah, mira. Bien. ¿Qué pasó con Tomás? Que se encontró con un huevo. Y pensó que podía ser de un dinosaurio. Pero, ¿eso es posible? 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 No, porque ya desaparecieron hace muchísimos años. ¿Sí? Bueno, era simplemente el huevo de un ñandú. El huevo de un ñandú. Un poquito se desilusionó, porque él pensó que iba a tener una aventura con dinosaurios. Pero bueno, las aventuras siempre las podemos vivir. ¿Saben cuándo? Cuando aprendemos, sí. Cuando leemos o cuando nos leen. Ahí vivimos aventuras maravillosas. Ustedes fíjense, podemos tener aventuras hasta con dinosaurios. Yo tengo ganas de seguir aprendiendo. Ustedes, seguramente en casa, también. La papa para Pepe. Le voy a dar la papa. La papa para Pepe. Mientras tanto, me voy a buscar más información sobre los dinosaurios. La papa. Chau, díganme a los chicos y a las chicas. Chau, chicos. Chau, chicos. La papa para Pepe. Nos vemos en la próxima. La papa, la papa, la papa para Pepe. La papa, la papa. ¿Qué le dijo el cuchillo a la gelatina? ¡No tiembles, cobarde! ¿Qué tienen en común un pato y un elefante? ¡Qué un pato nada y el elefante no tiene nada que ver con el pato! ¿Qué hace una rata con una ametralladora? Y como estuvimos aprendiendo sobre los dinosaurios, vamos a aprender una canción sobre ellos que se llama el carnasaurio. Ah, el carnaqué, el carnasaurio, un carnavalito de los dinosaurios que escribió el profe Leonel. ¿Te acordás del que estuvimos ensayando? Sí, voy a ver si me acuerdo, pero me encantó, profe. Dale, vamos con el carnavalito. Palmas, chicos. Hace mucho tiempo desaparecieron los dinosaurios que ya no están. Eran muy pesados, dejaban sus huellas cuando caminaban de aquí para allá. Algunos feroces comían carne, otros preferían hojas del lugar. En los museos hay esqueletos, fueron encontrados al escavar. Algunos volaban, también se arrastraban, nadaban en agua y otros caminaban. ¿Cómo se llamaban? ¿De dónde nacieron? ¿Cómo se piñeron? Voy a investigar. Algunos feroces comían carne, otros preferían hojas del lugar. En los museos hay esqueletos, fueron encontrados al... Alex Cabal. ¡Salió buenísimo el carnazario! Sí, lo vamos a seguir practicando, ¿querés, Klovky? Me encantó el carnazario, el carnavalito de los dinosaurios. Nos vamos con él Chau chicos, nos vemos la próxima Dale profe Hace mucho tiempo Desaparecieron Los dinosaurios Que ya no están ¿Hay alguno vivo? No, no, no Gracias Desaparecieron Sus emociones Pasan por hacer Cloqui, Cloqui Es mi amigo Cloqui Cloqui, Cloqui Nuestro amigo Cloqui Cloqui, Cloqui Es mi amigo Cloqui Cloqui, Cloqui Desaparecieron Cloqui 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 Cloqui